Explorando el conocimiento, descubriendo las maravillas del universo y nuestro mundo. Bienvenidos, intrépidos exploradores del conocimiento. Te damos una cálida bienvenida a nuestro canal Exploradores del Conocimiento hoy. Aquí, podrás maravillarte con las asombrosas obras creadas por nuestro Ser Supremo, que dan testimonio del increíble poder y supremacía de Dios en todo su esplendor. Nuestro objetivo es fomentar el amor por el conocimiento en nuestro primer video de este canal, y la curiosidad en todos nuestros espectadores. Por eso, te extendemos una invitación especial para que te suscribas a este canal. Al hacerlo, tendrás acceso a un mundo fascinante donde exploraremos profundamente las maravillas del universo y desentrañaremos los misterios divinos. Cada semana, te llevaremos en un viaje espiritual, donde presentaremos contenido enriquecedor y esclarecedor sobre diversos temas relacionados con la religión, filosofía, ciencia y espiritualidad. Desde interpretaciones de textos sagrados hasta análisis científicos que revelan la grandeza de la creación, nuestro objetivo es ofrecerte respuestas claras y concisas a tus preguntas más apremiantes. Nuestra comunidad está formada por buscadores de la verdad, ávidos de conocimiento y sedientos de sabiduría. Aquí, podrás interactuar con personas que comparten tus intereses y, juntos, creceremos espiritualmente. Además, nos entusiasma presentar invitados espeyales, expertos en distintos campos, quienes compartirán sus conocimientos y perspectivas únicas sobre la relación entre lo divino y lo terrenal. Te alentamos a que participes activamente en los comentarios, compartiendo tus pensamientos y preguntas. Tu opinión es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido que te inspire y enriquezca tu vida espiritual. Así que no esperes más, únete a nosotros y sé parte de esta comunidad espiritual en constante crecimiento. Suscríbete ahora y comienza este emocionante viaje hacia la comprensión y la iluminación. En este fascinante viaje, nos embarcaremos en una travesía que nos llevará a desvelar los misterios más profundos y emocionantes que rodean nuestro universo y nuestro propio mundo. Aquí, en este espacio de aprendizaje y descubrimiento, encontraremos las llaves que nos ayudarán a despejar nuestras dudas y a comprender de manera más profunda el entorno en el que vivimos. En cada paso de este camino, nos sumergiremos en la vastedad del espacio exterior, explorando los confines de galaxias lejanas, estrellas brillantes y exoplanetas sorprendentes. Maravillados, nos adentraremos en la inmensidad del universo, comprendiendo que somos solo una pequeña parte de algo asombrosamente más grande y complejo. Pero no solo nos limitaremos a las maravillas celestiales, sino que también nos sumergiremos en las profundidades de nuestro propio planeta. Desde las majestuosas montañas hasta las enigmáticas profundidades del océano, exploraremos la diversidad de la vida y la geología que hacen de la Tierra nuestro hogar único. Y como seres curiosos que somos, no dejaremos piedras sin remover en la búsqueda del conocimiento humano. Exploraremos las diferentes ramas del saber, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte, la filosofía y la historia, nutriendo nuestras mentes con las enseñanzas de grandes pensadores y visionarios. Así que, queridos exploradores, unámonos en este viaje de aprendizaje continuo y desarrollo personal. Juntos, crearemos un lugar mejor en el que vivir, donde la luz. Zeta del conocimiento ilumine nuestros caminos y nos permita tomar decisiones informadas para el bienestar de todos. Están listos para embarcar en esta aventura emocionante. Adelante, y descubramos juntos las maravillas del universo y el vasto tesoro de conocimiento que nos aguarda. Nos vemos en el próximo video.